de la economía a la alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Los retos del nuevo ministro de Hacienda. Esta noche nos acompaña el designado titular de la cartera de Hacienda, José Manuel Restrepo, para hablar de reforma tributaria, de las preocupaciones de la gente y de cómo buscará soluciones para tantas necesidades sociales y fiscales de nuestro país. Comenzó el diálogo nacional. El presidente Duque puso en marcha la agenda de temas sobre los cuales se buscarán acuerdos para sacar al país del difícil momento que atraviesa. Aunque hay críticas y también surgieron propuestas, hay muchos llamados a la calma y a la sensatez desde diferentes sectores. Emprendimientos ecológicos e inclusivos, hoy les mostraremos el ingenio de una empresa colombiana que ilumina de manera sostenible a comunidades apartadas de Colombia. Los detalles en la movida empresarial con Juan Fernández. Y comenzamos esta emisión hablando de uno de los temas que más importancia revisten en el actual momento que vive Colombia, no sólo desde el punto de vista fiscal, sino también por la problemática social. Hablamos de la solución, la nueva solución que busca el gobierno nacional para resolver todos estos inconvenientes. Para conversar de este tema nos acompaña el nuevo ministro de Hacienda y Crédito Público, el doctor José Manuel Restrepo. Antes nos acompañaba como ministro de Hacienda, de Comercio, perdón. Ahora lo vamos a entrevistar como ministro de Hacienda. Doctor Restrepo, buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Un saludo a usted, a todos los televidentes y a todos los que participan aquí en Signo Pesos. Doctor Restrepo, desde que el presidente lo anunció como ministro de Hacienda, ya han pasado dos días. En estas 48 horas aproximadamente, ¿qué reuniones ha tenido? ¿Qué consensos ha logrado usted obtener de cara a una solución para los temas fiscales, para los temas sociales? Yo creo que lo que hemos hecho a lo largo de este día, realmente es un día y medio, un punto más, es empezar a construir un espacio de conversación, un espacio de conversación con sentido y grandeza, con distintos actores de la sociedad. De hecho, ya incluso tenemos en agenda varios de esas reuniones, pero para llegar allá, lo que estamos es construyendo cuál debiese ser el propósito que tenemos como país. Y el propósito no es nada distinto al propósito de atender una problemática social. Aquí ha habido la conciencia desde el Ministerio de Hacienda de que nosotros, como resultado de la pandemia, tuvimos un impacto, un impacto en una cantidad de personas vulnerables de nuestra sociedad, que se ven afectadas. Vemos el impacto en los jóvenes que no tienen la posibilidad de acceder a la educación superior gratuitamente en estratos vulnerables. Vemos también tantas mujeres que perdieron su empleo, mayores de 40 años, que necesitan un apoyo en esa dirección. Vemos también a jóvenes que quieren salir a emplearse, su primer empleo, y tienen dificultades. Vemos a los informales que necesitan rentas básicas de emergencia para sortear aún estos momentos, porque seguimos en medio de una pandemia y se han visto afectados en sus ingresos. Y vemos a micro y pequeños empresarios que han tenido dificultades como resultado de los cierres y que necesitan, entre otras, subsidios de nóminas, subsidios de prima. Entonces, viendo eso, lo que estamos es dimensionando lo que socialmente requeriría y necesita hoy el país. Y obviamente, como Ministerio de Hacienda, lo que estamos viendo es que allí tenemos un compromiso. Tenemos que buscar alternativas para responder a esas necesidades sociales de Colombia. Y eso nos ha llevado, entonces, simultáneamente a establecer conversaciones. Y usted señalaba, Víctor, anteriormente, que hoy arrancamos el diálogo nacional. Y hoy tuvimos reunión, entre otras, con muchas instituciones, pero con los sectores empresariales. Y para mi satisfacción, en medio de la reunión, los sectores empresariales dijeron, levantaron la mano y dijeron, nosotros queremos contribuir a esos programas sociales. Están dispuestos a contribuir a esos programas sociales. Entonces, yo creo que ahí hay un primer mensaje que facilita el acercamiento. Porque teniendo la problemática social y un sector empresarial dispuesto a apoyar la solución a esas necesidades sociales, yo creo que ahí hay un primer ejemplo de cómo se construyen esos consensos. Obviamente, vamos a seguir haciéndolo con los partidos políticos, con los sindicatos, con los jóvenes, con actores representativos de las finanzas públicas, porque de eso se trata este esfuerzo de diálogo constructivo. Pero entonces, ministro, según lo que usted me dice, esos 14 billones de pesos de los que usted ya ha hablado en sus primeras intervenciones como jefe de la cartera de Hacienda, ¿saldrían mayoritariamente si no todos esos 14 billones de pesos del sector empresarial y de los más pudientes del país? Tiene que ser así. Yo creo que ese es el compromiso que hemos adquirido, buscar un camino para que en este propósito de, llamémoslo recuperación, de reactivación productiva, pero con sentido solidario, los más pudientes sean los que aporten realmente a este propósito, sean porque son personas naturales o porque son personas jurídicas. Yo creo que ese es el ejercicio de construcción de sentido solidario que necesitamos en este instante para responder a incrementar incluso el alcance de programas como el de ingreso solidario, que aspiramos que llegue temporalmente ya no a 3 millones de familias, sino a 5 millones de familias, para hacer más devolución de IVA, ya no a 2 millones de hogares, sino a 4.7 millones de hogares, para lograr que los jóvenes tengan educación superior gratuita a cerca de 700 mil estudiantes, para extender el subsidio a la nómina y por lo tanto seguir preservando mucho más de los 4 millones de trabajos que hoy en día se preservan con este instrumento y para acompañar de esa manera la micro y pequeña empresa. Doctor Restrepo, cuando presentó su respectiva propuesta, su solución, el anterior ministro de Hacienda, el doctor Carrasquilla, él hacía unas cuentas más o menos parecidas a la siguiente, y es que de los 23, 24 billones de pesos que esperaba recaudar, 15 billones iban a resolver los problemas fiscales de la nación, ese mensaje a los mercados internacionales, y el resto sería para ampliar esos programas sociales. Con estos 14 billones de pesos, usted ya tiene claro de esos 14, ¿qué parte va para problemas fiscales y qué parte para ampliar programas sociales? Es que pena, es que pena, se me está cayendo la conexión. Ministro, ¿me escucha? Ministro, ¿me escucha? Bueno, regresamos a signo pesos con el ministro de Hacienda. Doctor Restrepo, antes de que se cayera la comunicación, le estaba preguntando que si ya sabe cómo va a dividir esos 14 billones de pesos, ¿qué tanto de esa plata se va para tapar hueco fiscal y qué tanto para los programas sociales? Bueno, básicamente hay que tener en consideración, y esa pregunta es muy importante, y es muy importante porque el país también tiene que responder a otro propósito, y esto es de cara a los inversionistas, y es el propósito de lograr estabilidad en sus finanzas públicas. Es un hecho que en medio de la pandemia tuvimos que hacer inversiones muy importantes y aumentamos nuestro déficit fiscal para atender la mitigación del impacto de esa pandemia. Entonces, lo que hemos encontrado es que se necesitan también unas fuentes permanentes de largo plazo que permitan solucionar ese déficit fiscal y lograr estabilidad en la deuda pública. Para el ciudadano, esto lo que significa es que es muy importante que Colombia envió un mensaje de tranquilidad a esos mercados internacionales porque por allá está llegando inversión. De no hacerlo, incluso también se elevarían los costos del endeudamiento de muchos de los actores productivos en nuestro país. Entonces, lo que hemos señalado es que aproximadamente un 70, 60, 70 por ciento del monto que se espera recaudar es un monto que permite la estabilidad en las finanzas públicas en el largo plazo, y con eso enviamos un mensaje de tranquilidad a los mercados internacionales. Doctor Restrepo, pero las calificadoras han estado enviando mensajes de preocupación, los mercados han estado preocupados, ha visto usted la trepada del dólar, el incremento en las tasas de interés. ¿Ha podido hablar con las calificadoras en la deuda pública, ¿no? ¿Ha podido hablar usted estos días con las calificadoras o cree usted que con estos 14 billones de pesos podremos mantener ese grado de inversión? ¿Hemos hecho el acercamiento y naturalmente con el monto que estamos señalando, lo que nosotros demostramos es que habría una estabilidad en el comportamiento y una recuperación en el comportamiento del déficit fiscal y también lograríamos recuperar los niveles a los cuales llegó la deuda pública con respecto al Producto Interno Bruto. O sea, logramos enviar el mensaje de estabilidad en nuestras finanzas públicas, que es muy importante justamente para seguir sosteniendo ese grado de la deuda pública. Doctor Restrepo, ahora sí, ¿qué cree usted que va a tener esta nueva solución para resolver problemas fiscales, para resolver también parte de los problemas sociales, para mantener esos programas sociales? ¿Vamos a tener que intentar nuevamente que medidas como, por ejemplo, contribuciones de los pensionados o que las personas que hoy pagan renta tengan tarifas más altas? ¿Qué va a pasar ya con el articulado, con el contenido? Yo lo que creo es que aquí tenemos que ser absolutamente conscientes que cualquier proyecto que prevea ese propósito de crecimiento en la economía, de reactivación de la economía y de contribución social, tiene que ser absolutamente consciente de que nosotros no podemos tocar nada que afecte ni a los estratos medios ni a las clases menos favorecidas. Por el contrario, tiene que ser un instrumento para contribuir a esos estratos menos favorecidos, a esos más vulnerables para salir adelante en educación, en trabajo, para que tengan también oportunidades para que sus empresas se recuperen, para que tengan rentas básicas de emergencia, rentas de emergencia, adicionales que les puedan sortear sus necesidades. Por ello, no existe nada, ni puede existir nada que, por ejemplo, toque incrementos de IVA en bienes y servicios. No queremos cambiar las reglas de juego existentes en materia de IVA porque eso genera un impacto sobre la clase media. No se quiere tocar el tema de las pensiones. Hay muchas familias en donde el padre o la madre que es pensionado de ella o de él vive, no solamente la familia cercana, sino la familia extendida. Tenemos que ser cuidadosos con eso. No queremos afectar de ninguna manera eso. Y nadie que no pague impuesto de renta pagará ese tributo. Es decir, no se está ampliando la base de impuesto de renta. Doctor Restrepo, anoche hablábamos con un exministro de Hacienda, con el doctor Juan Camilo Restrepo, y decía, es un buen comienzo, 14 billones de pesos, pero es una solución para salir del paso, para resolver el problema de corto plazo. Y el próximo gobierno, seguramente, decía el doctor Restrepo, seguramente una de las primeras cosas que tenga que hacer es plantear o presentar una nueva reforma tributaria. ¿Creen ustedes lo mismo, que esto soluciona problemas de corto plazo? Esta es una solución que en el análisis que estamos viendo logra esa estabilidad en deuda pública y de fiscar. Yo creo que seguramente aquí al cabo de unos dos, tres años va a requerir de pronto algunos recursos adicionales en materia de inversión pública. Pero también somos conscientes de que la tasa de crecimiento puede empezar a ser mucho más alta de aquí en adelante, porque también esto tiene que tener el propósito de recuperación económica, y esa tasa de crecimiento podría dar eventualmente recursos para financiar esas necesidades de inversión pública. Doctor Restrepo, ¿el apretón del Estado viene algo por ese lado con esta nueva solución? Tiene que venir, tiene que venir. Porque aquí no se trata solamente de que unos actores sean los que contribuyan a este propósito social. No solo es el sector privado, los más pudientes. El Estado también tiene que hacer un esfuerzo. Y por eso yo, lo primero que le he pedido al equipo técnico del Ministerio de Hacienda es, necesitamos avanzar en una estrategia de austeridad en el gasto. Estamos trabajando en esa dirección, una estrategia importante de austeridad en el gasto. Estamos contemplando, por ejemplo, temas de congelamiento de masas por cinco años. Estamos contemplando ser más eficientes en costos de transacción, porque lo que estamos viendo es que un gasto, un peso de gasto, cuesta muchísimo para ponerlo en operación, para producir un bien y un servicio en el sector público, porque hay muchos costos. Ahí hay que ser mejor operativamente. El mundo cambió con la tecnología. No necesitamos tantos recursos en materia de viáticos. Vamos a hacer una propuesta en esa dirección. Tenemos que tener una estrategia de disminuir la religiosidad en el Estado. Tenemos que controlar también los cánones de arreglamiento en algunas entidades del Estado que están en zonas muy costosas también. Yo creo que hay algunos ejemplos de esfuerzos en austeridad en gasto. Seguramente vendrán más, pero también con una conciencia. El 80% realmente del gasto público es inflexible a la baja, porque está definido constitucionalmente, porque es indebordadamente. Ahí hay unas inflexibilidades en el grueso del gasto público del país. Y también hay que seguir en el esfuerzo de control de elevación. Ese esfuerzo del 1.1% del PIB, hay que seguir manteniendo, modernizando la DIAN, acelerando el tema de facturación electrónica, fortaleciendo el uso de Big Data en el sector de tributos de la DIAN. Yo creo que ahí hay otros caminos también muy importantes. Doctor Restrepo, ya finalizando con este diálogo, con esos recortes, el apretón en el Estado, en los gastos de funcionamiento, con las mejorías a la DIAN, ¿cuánto esperan ustedes conseguir por ese lado? Ahí lo que estamos viendo es que esto puede ser entre 1.1% y 1.5% del PIB, lo que se puede lograr por esas vías. Este es un ejercicio que viene de tiempo atrás, que hay un compromiso además desde el inicio de este gobierno en esa dirección. Y vamos a ir identificando a lo largo de este camino qué otros asuntos más podemos incluir. Luego, repito, estamos en este momento construyendo esa estrategia, porque yo creo que eso también es importantísimo para este iniciativo. Inicialmente se hablaba de un recaudo de 23, casi 24 billones de pesos, se está bajando ahora a 14 billones de pesos. Ante ese tijeretazo, ¿ha pensado o ha evaluado la venta de otros activos de la nación distintos a ISA, que es el negocio en el que están avanzando en este momento con Ecopetrol? Nosotros lo que venimos haciendo en materia de privatización, realmente lo que estamos haciendo es una optimización de los activos financieros que tenemos hoy en participación. De eso se trata este tema de ISA y Ecopetrol. Pero también tenemos otros en marcha, todo el tema del Grupo Bicentenario. Es una manera de optimizar activos de la nación, lograr economías de escala, mejoras operativas. Luego, estos son realmente los caminos que se han contemplado en ese materia. Doctor Restrepo, para finalizar, ¿sí es posible tener esta solución, esta nueva reforma, antes de culminar este periodo legislativo? Yo lo que creo es que aquí lo que tenemos que hacer es una gran estrategia de recuperación económica y también una gran estrategia de mejoramiento en lo social. Y este es un tema del cual claramente nosotros tenemos que comprometernos todos. Por eso yo he hablado de la necesidad de una dosis de grandeza para abrir espacios que nos permitan dialogar constructivamente sobre estos temas, encontrar unos consensos, encontrar unas opciones y salir adelante al frente para responder a los programas sociales y para lograr la estabilidad de las finanzas públicas. Yo creo que esto es muy importante para el país. El mensaje de estabilidad en sus finanzas públicas y sobre todo el mensaje de que esos actores más vulnerables, los informales, las mujeres mayores de 40 años, los jóvenes, también los micro y pequeños empresarios, no se queden en el aire en medio del impacto de una pandemia que ha sido tan fuerte. Doctor Restrepo, pues tendremos tiempo para hablar mucho más. A usted, gracias por estos primeros minutos de diálogo también con Signo Pesos. Le deseamos éxitos resolviendo tantos problemas económicos que tiene nuestro país. Y por aquí lo esperamos nuevamente para seguir hablando de nuestra economía, de nuestros problemas de endeudamiento, del cierre de la brecha fiscal, del cierre de las brechas salariales, laborales. En fin, muchas gracias por estos minutos y que tenga una feliz noche. Muchas gracias, Víctor. Y de todas maneras aprovechemos también para enviar un mensaje. El mensaje es que parte también de la manera de generar ingresos en nuestro país es lograr la reactivación económica. Y la reactivación necesita que no, en el ejercicio legítimo, democrático de la protesta, pues no terminemos generando vías de hecho que están, por ejemplo, cerrando las vías de nuestro país y que están afectando el abastecimiento, generando escasez, subiendo los precios, afectando los sectores productivos, deteriorando las exportaciones, porque al final lo que nosotros hacemos con eso es que nos afectamos a nosotros mismos. Ahí habría fuentes de ingresos muy importantes también que el país les necesita. Ah, pero ¿ustedes van a tener en cuenta el clamor de la gente en las calles por estos días para concretar esta solución? Lo que yo estoy señalando es que claramente los diálogos deben ser constructivos con todos los actores. Si yo, por ejemplo, lo he dicho, yo tengo la intención de buscar el acercamiento con los sindicatos, también con los jóvenes, en el propósito de encontrar primero consensos alrededor de esos propósitos sociales, de ese propósito de estabilidad de las finanzas públicas, porque yo creo que en eso podemos encontrar opciones incluso de todos los actores. Pues los jóvenes serán tenidos en cuenta, dice el nuevo ministro de Hacienda. Doctor Restrepo, feliz noche. Muchas gracias de nuevo por estar aquí en Signo Pesos. Muchas gracias. Es nuestro primer diálogo con el nuevo ministro de Hacienda. Y el gobierno nacional ya tiene listos los seis temas iniciales que harán parte de la agenda de diálogo con los diferentes sectores llamados a las jornadas de diálogo nacional. Sin embargo, hay críticas porque, según esa programación, la ciudadanía será la última en ser escuchada. La agenda que planteó el gobierno para el diálogo gira alrededor de estos seis puntos, vacunación masiva, reactivación segura y desarrollo social, no violencia, protección de los más vulnerables, estabilización de las finanzas públicas y matrícula cero. Es una agenda en la cual buscamos un encuentro de aquellos que están manifestándose en las calles, pero también de aquellos que están en sus casas esperando soluciones. Pero a la agenda y a la programación le salieron críticas porque el gobierno empezó el diálogo con las instituciones y no con quienes están en las calles marchando. No vamos a admitir ningún engaño. Es al Comité Nacional de Paro al que el país le está pidiendo al gobierno que convoque. Y nosotros iremos, pero es a hacer una negociación, a plantear una negociación que debe iniciarse con la desmilitarización del abuso. Respetando las agendas de los miembros del Comité Nacional del Paro lo haremos a partir de la semana entrante porque esa iniciativa que viene del gobierno es, por supuesto, atendida. Sectores de la oposición le piden al gobierno no dejar pasar más tiempo. Señor presidente, no cometa el desgrado de postergar las reuniones. Se equivoca nuevamente el gobierno con la agenda de diálogo planteada. Primero, porque establece un cronograma muy amplio y necesitamos soluciones ya. A la Casa de Nariño llegaron gremios y líderes preocupados por la situación que vive el país. Todos deben ser escuchados. Yo hoy vengo en nombre de los gobernadores y por lo tanto de los territorios a pedirse priorice el acompañamiento y los corredores humanitarios. Hay prioridades, yo creo que la prioridad es restablecer el orden del país y segundo, pensar en un gran proyecto de reactivación. Creo que este proceso de conversaciones tiene que conducir a una disminución de la protesta y por supuesto a buscar los causas institucionales. El gobierno aseguró que también convocará la próxima semana a todas las fuerzas políticas incluida a la oposición y a Gustavo Petro. Y la difícil coyuntura que atraviesa Colombia llevó a personajes muy influyentes de la economía, el empresariado, la iglesia y otros sectores a hacer un llamado nacional para que cese la violencia. Analistas y dirigentes empresariales advierten que para salir de la crisis actual es necesario que todos los colombianos nos enfoquemos en una reactivación que genere empleo, recursos y mejor calidad de vida. Coneramos los ataques contra el sector que se dedica a producir bienes y servicios en sus plantas, comercios y centros de abastecimiento. De lo cual se pone en grave riesgo a los empleados y retrasa la reactivación productiva y la recuperación del empleo y el ingreso de miles de familias. Instamos a que de manera inmediata prevalezca el orden democrático para garantizar un entorno seguro con el fin de afrontar los desafíos en materia de pobreza y desempleo. Señalan que esta puede ser la crisis más fuerte registrada en la historia del país, por lo que hacen un llamado a la sensatez, pues si no se piensa en el futuro inmediato, la crisis puede ser irreversible. Somos un Estado social de derecho, democrático y debemos entre todos construir y mantener cada día esta condición. La Iglesia también hace un llamado advirtiendo que Colombia necesita unirse en torno a la reivindicación para salir adelante en medio de tantas necesidades. La paz, las formas pacíficas de expresarse son el camino para elevar las reivindicaciones para dar a conocer las aspiraciones y las necesidades de los distintos grupos y sectores. Otros van mucho más allá. Invitan a reflexionar sobre el odio generado por ideas políticas que solo está generando más tragedia en Colombia. Esos problemas no desaparecerán porque desaparezca Petro, o Uribe, o Santos, o Gaviria, o Pastrana, o Duque. Hagan ustedes un experimento. Quítenlos a todos ellos, esos nombres de sus pensamientos. Pregunta, ¿los problemas desaparecieron? No. Los problemas siguen ahí, intactos, iguales. También intentan hacerle entender a la ciudadanía que es urgente que Colombia haga reformas. No es posible minimizar las tan notables necesidades sin pasar por el Congreso de la República. Acuerdos que permitan entonces generar consenso sobre la necesidad de algunas reformas que, por supuesto, disminuyan estas exclusiones sociales y productivas y también impulsen el crecimiento económico, que al final de cuentas es la fuente primordial de generación de empleo para la enorme mayoría de hogares en el país. Aunque el llamado generalizado es el diálogo, todos concuerdan en que la base de cualquier negociación y solución de crisis está muy lejos de la violencia, pues en estos enfrentamientos, al fin de cuentas, está el pueblo contra el pueblo. Regresamos a Signo Pesos con esta, que es la cifra económica del día, 840 mil y corresponde al número de hogares pobres y vulnerables que han sido atendidos con el programa Bogotá Solidaria, creado desde marzo del año pasado por las autoridades distritales a raíz de la pandemia. De esos, 382 mil hogares tienen jefatura femenina y muchos tienen menores de edad, personas en condición de discapacidad y ancianos. En la mayoría de los casos, la ayuda ha sido de 120 mil pesos mensuales. Hora de saludar a Juan Fernández, que llega con su movida empresarial. Como siempre, Juan, buenas noches. Adelante con su tema para hoy. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de emprendimientos sociales tan necesarios en estos días y ese desarrollo que hizo una empresa colombiana, Energía Renovable, llamada Irina, junto con una agencia de publicidad llamada Wunderman Thompson, que empieza a ser destacado fuera de Colombia en ese marco de crear proyectos de investigación que impacten positivamente comunidades de manera sostenible y explotando la tecnología. Crearon una linterna bajo el nombre de Waterlight, que al final es un dispositivo de mano que está diseñado para introducir dentro de él medio litro de agua salada. Lo que sucede es que los electrolitos del agua reaccionan con el magnesio a la luz y así generan una reacción que produce electricidad y que, según el uso, puede durar más de 40 días cargada y la vida útil ronda las 5.500 horas. Y trato de escribirle la linterna, que al final es un cilindro, como estábamos viendo, de unos 30 centímetros con luces. Juan, ¿y dónde se puso a prueba el proyecto y, por supuesto, la lámpara? Pues, mire, ese proyecto de las linternas fue introducido en la comunidad indígena Guayú, en la Guajira, donde el acceso a la electricidad es limitado, pero poseen agua de mar para cargar la linterna, que incluso permite la recarga de teléfonos móviles y usada por pescadores en la noche, pueda ser una buena herramienta, inclusive por artesanos. El desafío está con el precio, que puede llegar a los 100 dólares, lo que limita su competitividad, sobre todo con las alternativas fotovoltaicas. Pero aún así, como mercado es interesante, hay datos de la Organización Mundial de la Salud que señalan que al menos 840 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a la electricidad y esas mismas estimaciones indican que para 2035 la demanda de electricidad aumentará un 70% a la par que los combustibles fósiles se van a ir acabando. Los diseñadores esperan distribuir las linternas a otras comunidades sin acceso a electricidad, apoyados por organizaciones sin fines de lucro y también de los gobiernos. Y esta es, Víctor, la movida de hoy sobre todo este tema de innovación y electricidad. Juan, gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Dólar sigue encareciéndose. Tasa representativa para mañana, 3,846 pesos con 28 centavos. Subió 14 pesos con 93 centavos. Dólar más caro en lo que va del año. El petróleo de referencia presente para Colombia cayó 0,29 por ciento. Se ubicó en 68 dólares con 68 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y atención porque por primera vez supera la barrera del millón 400 mil pesos. Precio para mañana de referencia 1 millón 422 mil pesos por carga es el máximo histórico para el café en nuestro país. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,84 por ciento. Acción más valorizada con concreto, ganancia de 8,29 por ciento. Acción que más cayó en CA, que tuvo un retroceso de 1,67 por ciento. Antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Un análisis realizado por el Observatorio Económico Mundial indica cuáles han sido los países de nuestra región que han tenido un mayor crecimiento en el Producto Interno Bruto durante los últimos 40 años. Se va a sorprender. En cabeza la lista, Chile, con un crecimiento de 161 por ciento en su PIB. En segundo lugar estamos nosotros, Colombia, con un 94 por ciento. Tercer lugar, Uruguay, 91 por ciento. Cuarto lugar, Bolivia, 31 por ciento. Quinto lugar, Ecuador, 24 por ciento. Y sexto lugar, Brasil, con un crecimiento en las últimas cuatro décadas del 24 por ciento en su Producto Interno Bruto. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.